Te vi en la ventana Qué lindo miraban Quisiera verte siempre ahí Tus ojitos deseo mirar Y tu linda boquita quiero besar Tus ojos, cuán lindos luceros Qué lindo, qué lindo miraban Te vi, te vi en la ventana Qué linda, qué linda que estabas Tus ojos, cuán lindos luceros Qué lindo, qué lindo miraban Quisiera verte siempre ahí Tus ojitos deseo mirar Y tu linda boquita quiero besar Tus ojos, cuán lindos luceros Qué lindo, qué lindo miraban Si te vi, te vi en la ventana Sí, qué linda, linda que estabas Si te vi, te vi en la ventana Sí, qué linda, linda que estabas ¡Chau! Gracias por ver el video.